Juntarnos, eso es lo que hacemos para pasar la vida. Si te quieres juntar, cállate las alitas, dejen de poner excusas. ¡Júntense! El próximo jueves en Es En Serio nos acompaña Rosita Pelayo, bailarina y actriz de cine y televisión y Marina de la Garza, conductora de televisión y animadora infantil. Les quiero compartir una gran noticia. Verochi ya inició la preventa del catálogo Otoño-Invierno 2018. Acude a tu sucursal más cercana y afílate. Aprovecha su precio especial de preventa. Verochi es todo lo que necesitas para iniciar tu propio negocio de venta por catálogo de ropa, calzado y accesorios. Verochi es la mejor opción para que inicies tu propio negocio con una mínima inversión, ya que es la única empresa de venta por catálogo que te ofrece un sistema de crédito directo. ¿Qué es esto? Que tú puedes pagar tu mercancía a plazo si al final terminas pagando como si hubieras pagado, comprado de contado, sin intereses. Verochi es moda, calidad y estilo. Todo esto lo encontrarás en su nuevo catálogo Otoño-Invierno 2018. Regresamos. ¡Suscríbete! Este es el momento donde todos nos convertimos en uno mismo. Y en medio tiempo, ¿ya estamos listos para gritar contigo? En Puse contamos con nueve enviados, para que no pierdas ningún detalle. Porque todos mexicanos de tiempo completo, somos... Nace una leyenda. Todos los ídolos merecen su despedida. Este 17 de julio vivamos juntos una despedida incomparable. Vamos a recordar tantos momentos de pasión y gloria que tanto disfruté gracias a ustedes. Acompáñenme. Boletos, ticketmaster y las taquillas del estadio. Cambié mi pasaporte por el INE. Cambiamos chat por pláticas de verdad. Cambiamos nuestro dinero en el mercado de las mejores anécdotas. Cambié mi forma de ver, de sentir y de pensar. Cambié hasta la fecha de regreso. Un viaje que cambia la vida. Deja que México viaje en ti. Viajemos por México. Ponte la verde en Rubens y apoya a la selección mexicana. Contamos con amplio surtido en playeras de la selección mexicana a inigualables precios. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones en el centro de Monterrey. Rubens, en ropa y blancos, somos los más baratos. Vamos por el cuarto México. Por el primer mes. Por los 48 meses. Por los 96 meses, a toda máquina. ¿Por qué gradación? Por los 180 meses. Si te toca ganar, te toca celebrar cada mes por 15 años. Y a ellos hoy les toca estudiar. Sorteos Tech, te toca. Vive en Infinitum, una macro experiencia. Contrata un paquete desde 389 pesos y disfruta el mejor entretenimiento con clavo video sin costo. Con más de 25 mil títulos en HD. Más todos los beneficios de Macronet Infinitum. No esperes más y contrata ya. Infinitum. Exceso de velocidad. En Industrias Vermont, estamos contratando para nuestros diferentes departamentos. Ofrecemos servicios de comedor, enfermería industrial, bonos mensuales, premios por asistencia y puntualidad, despensa, fondo de ahorro, bono por turro y excelente ambiente de trabajo. Para más información, llama al 8127 5000. 8127 5000. Ven Industrias Vermont, tu futuro está aquí. Ya no será necesario que falta mi trabajo para ver los partidos del mundial. Ahora los podré ver donde quiera y cuando quiera. Sí, porque con Easy Go, la pasión del mundial me acompaña a todos lados en mi celular o en mi tablet. Me emocionaré con los partidos de la selección mexicana. Y también podré disfrutar los juegos en vivo y revivir los partidos históricos en el canal exclusivo del mundial. Todo esto desde mis dispositivos móviles. Easy Go está incluida al contratar el servicio de televisión de Easy. Llama ya y recuerda, con Easy Go, la pasión del mundial va contigo. La tuba, el teclado y el acordeón. La mezcla que se reúne y la caliente. 94.1 Llega nuestro primer cliente. Sigue de frente. Camina al pasillo. Parece que se va a llevar. El aceite de manucrata, 199.90. 4x3 en amortiguadores. Stratts y bases de amortiguador. Protector, 2x99.90. Seguimos viviendo la pasión con nuestras ofertas. Con AutoZone, vas a la segura. En Super Colchones, Mita y Mita. Usted solo paga la mitad. Super Colchones y Springer, la otra mitad. Además, boleto de avión gratis a cualquier destino nacional con aerolíneas participantes. Sí. Compras un colchón Helsinki o Intensity de Springer y vuelas gratis. Mita y Mita. La solución completa. Cambié mi pasaporte por el INE. Cambiamos chat. Por pláticas de verdad. Cambiamos nuestro dinero en el mercado de las mejores anécdotas. Cambié mi forma de ver. De sentir. Y de pensar. Cambié hasta la fecha de regreso. Un viaje que cambia la vida. Deja que México viaja en ti. Viajemos por México. Cada cuatro años se despierta una pasión en el mundo. Que reúne a todos los fans en un mismo lugar. Este es el momento donde todos nos convertimos en uno mismo. Y en medio tiempo, ¿ya estamos listos para gritar contigo? Entonces contamos con nueve enviados. Para que no pierdas ningún detalle. Porque somos mexicanos del tiempo completo. Somos... ¡Gracias! No es que los futbolistas no aprendieron a jugar en videojuegos, sino practicándolo en la cancha. Y con el inglés pasa exactamente lo mismo. Bien lo dices. No te quedes en la banca. Sé un goleador. A los futbolistas les va bien. Pero a los goleadores les va mejor. Tú puedes también ser bilingüe. A los profesionistas les va muy bien. Pero a un profesionista bilingüe, no hombre, le va muchísimo mejor. Así que juégatela con todo. Envíame en este momento que te voy a contestar inmediatamente al 81-24-00-195 en WhatsApp. Y automáticamente, ¿qué crees? Vas a recibir un 2x1 más cero pesos de inscripción. Cero pesos de inscripción. Que no te saquen la roja. La herramienta para ser de los mejores en el mundo laboral es hablar inglés. 81-24-00-10-95. Se bilingüe ya, no lo dudes más. Inglés Vivencia. Más serio en ese enserio. Historias macabras en ocasiones, bizarras o a veces inexplicables. Paranormales contadas en voz propia de nuestros invitados. Y además, el mago y mentalista Dan con acto alusivo al Mundial de Rusia. No se lo pierda y descubra de qué se trata. Volvemos. Es en serio. Y nos quedamos con el caso Esteban Loaiza. ¿Lo dices tú o lo dice Adrián? ¿A qué se refiere? No hay nada que decir. Mira, el caso.